Ser director de Obras Misionales Pontificias en España quiere decir que soy el representante de la Santa Sede en España para todo lo que tiene que ver con las misiones. Una de las labores fundamentales que tiene la Iglesia es la misión, la tarea evangelizadora en aquellos lugares donde todavía la Iglesia no está implantada. Y entonces tiene una institución que se llama Obras Misionales Pontificias, cuya sede está en Roma, pertenece al Dicasterio para la Evangelización, y ahí hay un presidente. Y en cada país hay un director nacional que representa a esa institución en aquel país. Pues no lo sé esto, yo creo que es un don de Dios, esto es una cosa que Dios te da. Yo me acuerdo que yo era seminarista y entonces llegué un día a mi casa, estaban ahí todos mis hermanos y hermanas que eran todos muy brutos como yo, y dije, pues es que hay que enamorarse del Señor. Y un hermano me dice, hombre, enamorarse, enamorarse, tampoco te pases, ¿no? Y dije, hombre, pues no, no hay que enamorarse. Entonces yo ahí era joven y entonces dije, bueno, pues enamorarse, no querer mucho. Ahora yo digo, hay que enamorarse, como me has preguntado, hay que enamorarse del Señor. ¿Cómo? Pues tratándole. Y luego, viendo claramente cómo el Señor actúa en las personas. Yo creo que los sacerdotes tenemos una suerte enorme, porque viene a vernos una persona con un montón de heridas, con un montón de dolor en su corazón, con un montón de motivos para, con perdón, para incluso desearse la muerte, y les dices tres palabras que de repente te salen y se van y te dicen, gracias, me has ayudado un montón. Y dices, Dios mío, esto es Dios, es que es Dios, es que yo qué tengo para saber qué le debo decir, porque de repente se me ha ocurrido una idea que puedo yo decirle que le pueda ayudar. Es Dios. ¿Cómo he aprendido a amarle y a enamorar en Él? Pues que veo a Dios muy presente en mi vida, es que sin Él yo no podría estar haciendo lo que hago, ni sería feliz. Vamos a ver, altibajos yo creo que los tenemos todos porque somos personas. Si fuéramos máquinas, si fuéramos robots, no habría altibajos. Le das a un botón y empieza a funcionar hasta que se acaba la batería y punto, no hay más. Los hombres tenemos sentimientos, tenemos malestares. Un día vas y tienes COVID, y entonces te encuentras hecho polvo, y no te puedes levantar y te dan ganas como decirte, le mandarías a todo el mundo a freír espárragos. ¿Por qué? Porque yo soy persona, no soy una máquina. Entonces, altibajos los tenemos. Pero eso no me extraña, y lo que hay que intentar es, en los momentos de bajura, acordarme de los momentos buenos, y recordar que el Señor ha sido bueno conmigo, y en los momentos álgidos y alegres, recordar que también pueden venir momentos de sufrimiento y de dolor, para que mantenerme firme. Una de las cosas que más me ayudan a valorar lo que tengo, a aceptar todo, es, creo firmemente que soy muy agradecido a Dios. Le agradezco todo. Las cosas pequeñas, el conocer a un tío, ser padrino de confirmación de una persona, el decirle a una, el que me estoy tomando un café, y la persona que me está atendiendo me ha sonreído, y me mira con, y soy muy agradecido con el Señor, porque son, entonces eso me ayuda a valorar todo lo que tengo, y me ayuda a mantener, pues, una conciencia de que Dios está conmigo. Pero hay momentos en los que uno cierra la puerta a su casa y dice, Dios mío, que se me olvide todo el mundo, que me dejen en paz. Y momentos en los que estás delante del Señor en la capilla o en la iglesia y te sientes muy vacío o te sientes muy seco y incapaz de expresar sentimientos o incapaz de expresar ideas, pero ahí está Dios. Y entonces, no son sentimientos lo que busco, sino convicciones profundas. Está el Señor ahí, me quiere y estoy con Él. Pues empecéis, el primer sitio que fui de misión así fue Rumanía, si es que se puede considerar, pero es verdad que ahí fui con las de la madre Teresa, y fui a unos barrios que a mí me impresionaron mucho. Eran con niños con lesión cerebral, niños todos abandonados, huérfanos, que cuidaban ellas, estaban en tres casas, y todos con deformaciones físicas y psiquiátricas. Psiquiátricas que te podían pegar, vamos, y que a mí, de hecho, me rompió uno la nariz, la nariz esta que tengo me la rompió uno con un golpe que me dio un cabezazo. Entonces, no es un territorio de misión, pero sí que fui, esa era mi primera misión. Y después, allí también estuve en un barrio gitano que tienen al norte de Rumanía, que se llama Esfintul Yorge, pero era un barrio gitano donde yo no había visto una pobreza mayor en mi vida. O sea, cuando salíamos a pasear, las monjas me daban unas botas de agua que me cubrían hasta la rodilla, porque donde íbamos, los caminos eran barro y otras cosas que echan los caballos y que echan las vacas que estaban por ahí sueltas, que era toda la mugre y toda la porquería, y ahí ibas pisándola, ¿no?, y entrabas en las casas de esa gente y en una habitación dormían 10 personas, abuelos, padres, hijos, allí todos juntos, y me impresionó mucho. Y ahí estaban las monjas sirviéndoles, ayudándoles, formándoles, y era una impresión. De allí me llamaron para que fuera a Etiopía, y entonces empecé a ir a Etiopía, y estuve varios años yendo a Etiopía. También, Etiopía es un país, es casi dos veces y media España, y me lo recorrí en Tedó, visitando a las hermanas, dándoles ejercicios y eso, ¿y qué he aprendido? Me impresiona la sonrisa de los etíopes, me impresiona el sentido trascendente que tienen de Dios, los etíopes en general. Es un país ortodoxo principalmente, pero que me impactó mucho, y es como mi segundo amor. Después de España está Etiopía. Después he ido a otros varios, pero he ido a Mozambique, allí estuve con una comunidad de monjas de clausura españolas que están allí rezando por Mozambique, y es impresionante, ¿verdad? Como un país que está ahí, y que hay unas monjas encerradas en un convento, se han ido desde España a rezar por aquellas personas con las que están, estuve en Benín, que es donde pasé más calor en mi vida, yo no había estado durmiendo en una habitación, hay un aire acondicionado, ni teníamos ventilador, y estábamos allí, y en Benín yo dormía con 40 grados, y era como, de Dios mío, esto es imposible, por la noche 40, imaginaros, el día, ¿no? El día era una cosa espectacular. En Ghana, fue muy bonito porque a mí conocía a muchos jóvenes que venían a ayudar, que cuando nos vieron que estábamos ayudando a las misioneras, y todo eso, venían a vernos, y nos colaboran con nosotros, fue muy bonito. Sierra Leona es un país que a mí, yo tenía un gran deseo de conocer, porque ha habido mártires de guerra, después de la guerra de Sierra Leona, que se acabó en el 2002, pues se descubrieron que habían matado varios misioneros, pues yo me apetecía mucho conocer dónde habían matado y cómo les había matado. Sierra Leona es un país musulmán, y sin embargo tiene un profundo afecto hacia los misioneros, que les están llevando tantísimas cosas, como es la esperanza, el ánimo, la alegría. Entonces, a Sierra Leona también he ido muchas veces y me ha gustado mucho. En Costa de Marfil, es que podría decir, en Guinea Ecuatorial, que es de habla española en África, y que es un sitio que me ha sorprendido mucho, porque no me imaginaba yo, y que es muy distinto. Y eso de África, de América, conozco, bueno, además de Estados Unidos, donde viví, estuve en Cuba, también haciendo misión, que me impresionó, porque la gente te recibe en sus casas, y te venga, y yo bauticé uno en su casa, un señor mayor, y lo bauticé en su casa, que está sin bautizar, y se estaba muriendo, y en su casa. He estado en Bolivia, en un encuentro misionero que tuvimos, he estado en Chile, en Chile y en Perú, he estado con sacerdotes españoles, que están trabajando en Latinoamérica, les convoco, y les damos formación, y luego les ayudamos, a que tengan un rato de descanso, de convivencia, de oración, eso, y que más países de América, yo no me acuerdo si he estado en alguno más, yo creo que no. Y luego de Asia, en Calcuta, he estado varias veces en Calcuta, en la India, con las de la madre Teresa, y conociendo el ámbito donde vivía, madre Teresa de Calcuta. Cada caso es cada caso, cada caso es una cosa, que no tiene nada que ver, un sitio que otro. Entonces, en Nicaragua no se les aconseja nada, porque lo decide el gobierno, el gobierno ha echado, a los misioneros que ha echado, a otros les está permitiendo vivir, y sobrevivir. Entonces, a los que viven y sobreviven, pues están allí, en Nicaragua, han echado a unas cuantas órdenes religiosas, y eso, y las han echado, y entonces ahí no hay opción, el gobierno te echa, pues te vas, porque si no, te echan. Con lo cual, eso es una situación, en otros países no hay misioneros, por ejemplo, en Yemen, por ejemplo, en Somalia, es imposible, no hay misioneros, es que te matan, es que si eres cristiano, te matan, punto, se acabó, no hay más, fuera, se acabó, entonces ahí no hay nada que hacer. Otros países, por ejemplo, en países comunistas, donde, como China, pues hay misioneros, pero tienen que hacer todo, en sigilo, en secreto, y no van identificados como misioneros, hay sacerdotes, conozco sacerdotes españoles, que están en China, y que ejercen su sacerdocio, durante la noche, en sus casas, pero durante el día, pues son entrenadores de fútbol, y tienen su carnet, entrenador de fútbol, y están con eso. Y luego hay otros sitios, donde están en guerra, o donde están en dificultad, y os te puedo contar la anécdota, de dos hermanas, dos religiosas, agustinas misioneras, que estaban en Argelia, y ahí les juntó la superiora general, y les dijo, mirad, hay que cerrar las casas de Argelia, porque nos han avisado, que nos van a matar, pero yo no quiero cerrarlas, si vosotras no queréis, decidís vosotras, y decidieron ellas, entonces se reunieron todas las que había en Argelia, en una casa, y se pasaron un fin de semana juntas, rezando, rezando en silencio, para pensar, cada una de ellas individualmente, y libremente, qué es lo que optaban, quedarse, o volverse a su país, todas decidieron el domingo, se reunieron, se reunieron el domingo, ya para hablar, que habían decidido, y todas decidieron quedarse, y una de ellas, dos eran españolas, dos eran españolas, dos que mataron, la hermana Esther, y la hermana Caridad, una de ellas dijo, yo no me puedo ir, porque a mí no me pueden matar, yo no tengo vida, ya la vida la entregué a Dios, ya no es mía, si Dios quiere que me quiten la vida, pues ella es suya, él sabrá, si me la quieren quitar, que me la quiten, no es mía, yo la he entregado, yo ya no tengo vida, eso fue el domingo, el embajador de España, les dijo, bueno, si se quedan en Argelia, por favor, salgan de dos en dos, cuando vayan a misa, no tenían misa diario, tenían misa en las distintas casas religiosas, que había, entonces tenían que ir, todas a esa casa, pero no salgan todas juntas, no salgan, diez monjas juntas, porque entonces la gente, les va, vayan de dos en dos, disimuladamente, como que no quieren hacerse, y van, y, y, entonces hacían eso, pues al segundo día, la provincial, iba, iba hacia la casa, donde iban a misa, y oyó tiros, dijo, ¿qué habrá pasado?, y cuando llegó a la casa, donde iba a la misa, se encontró a las dos anteriores, que habían salido antes que ella, asesinadas, tiradas en el suelo, ¿verdad?, con un tiro en la cabeza, pues que él se le recomienda, con libertad, lo que ellas quieran, y que ellas actúen en consecuencia, a veces, toman, la medida, de quedarse, y son, estupendas y heroicas, y a veces toman la decisión de irse, y son también estupendas y heroicas, porque no se van por, por, porque quieran huir, sino porque, porque su corazón les pide, y, y están deseando volver, bueno, se debe, principalmente, a que hay más conciencia, de que los laicos, sois cristianos, no, de segunda clase, sino tan, fundamentales, y necesarios, como los sacerdotes, o las monjas, punto, es decir, yo creo que los laicos, tienen más conciencia, hoy, de que ellos, están aquí, en el mundo, para ser sal, y luz, que a lo mejor, la que había antes, pero fíjate tú, esa mentalidad, es normal, es decir, esto se ha ido evolucionando, con el tiempo, la evangelización de América, empezó haciéndola siempre, la vida, los religiosos, y las religiosas, principalmente varones, luego ya fueron las religiosas, y luego ya nos incorporamos, los sacerdotes diocesanos, que no iban a la misión, los sacerdotes, los sacerdotes diocesanos, vamos a la misión, desde los años, desde el siglo pasado, desde mediados, del siglo pasado, desde los años 40 y 50, del siglo pasado, hasta entonces, los sacerdotes diocesanos, no iban, y los laicos, menos todavía, porque no había esa conciencia, yo creo que eso está despertando, la iglesia, gracias a Dios, va evolucionando también, va aprendiendo, y va creciendo, en sabiduría también, como Jesús, va creciendo, y va creciendo en conciencia, en tomar conciencia, y lo que es muy importante, es que los laicos, no van supliendo, la falta de sacerdotes, y religiosos, es decir, puesto que no hay tantos curas, que podamos mandar a las misiones, pues que vayan laicos, por lo menos, no, aunque hubiera, el, cinco veces más de sacerdotes, yéndose a la misión, seguiría siendo fundamental, que fueran tantos laicos, como están yendo ahora, o incluso más, ¿por qué? Porque en lugar del laico, la forma de evangelizar del laico, la forma de mostrar a Jesucristo, del seglar, en medio de los, de los, de los pueblos, es muy concreta, y es muy importante, son la sal de la tierra, yo quería que este año 2023, dedicarlo, a el tema, de la historia, de la evangelización, estoy muy cansado, estoy muy harto, de los bulos, que se han lanzado, contra la iglesia, contra los misioneros, en todo el mundo, pero también en España, la tarea evangelizadora, que ha hecho la iglesia, que ha sido desacreditada, por una leyenda negra, que es falsa, absolutamente falsa, injusta, y calumniosa, y ver una estatua, de Fray Juní, pero Serra, tirada por los suelos, y pisoteada por la gente, me es un insulto, a mi conciencia, y a mi honradez, entonces decidí, que este año 2023, queríamos hablar mucho, de la historia, de la evangelización, y hacer posible, que los cristianos, se sintieran orgullosos, de la tarea preciosa, que la iglesia está realizando, con los misioneros, la ha realizado, y la sigue realizando, bueno pues, con esa mentalidad, yo me llamé a la puerta, de la ACDP, hace unos meses, vamos hace unos meses, en el año 2022, y llamé a la puerta, y dije, al señor presidente, de la ACDP, yo tengo esto en la cabeza, me podéis ayudar, a que también, desde la ACDP, demos a conocer esto, y les ha parecido bien, y les ha gustado la idea, y entonces vamos a ver, cómo colaboramos juntos, entonces, seguramente, en el congreso, de católicos, y vida pública, que es tan importante, y además celebra, sus 25 años, este año, pues que esté presente, eso, la evangelización, la historia de la evangelización, y queremos hacerlo presente, y entonces, en eso estamos hablando, cómo podemos colaborar, cómo podemos ayudarnos, pues para dar a conocer esto, para que los cristianos, de España, sientan el orgullo, de saberse, parte de una iglesia, y a que ha sido misionera. Gracias. 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 Gracias.